¡Suscríbete al canal! Pues Night of the Road bebe muchísimo de ese título, ¿vale? Os va a encantar No tengo cámara porque hace un calor horroroso Estoy sudando, no quiero poner los focos Y gente, es que en España, no sé si me estáis viendo desde Latinoamérica, desde dónde Pero en España estamos en verano, hay ola de calor Estamos en 40, 42, 45 grados y es infernal, ¿vale? Ya tengo bastante con encerrarme en esta habitación para grabar Que encima poner focos y demás es una muerte Así que, señores, Night of the Road, let's go He de decir que ya me pasé el juego, ¿vale? Ya me lo pasé por mi cuenta Pero dije, voy a grabarlo y así lo subo a YouTube entero Para que lo quiera disfrutar Es un juegazo, ¿eh? Report Report ¿Este juego estaba en español, no? Un segundo Déjame averiguarlo Juraría que estaba en español Language Así que ahí está Ah, no Inglés y ruso Bueno, señores, lo típico, ¿no? Hay un malvado y ya está Quiere dominar el mundo Vámonos Este señor, ¿vale? Lo único, empezamos con una sola habilidad Que es esta Rebotar Como si fuese Shadow of the Night ¿Vale? Con Y le damos los Los carteles Y poco más Gente, voy a ir Un poquito Rapidito Hay secretos por el mapa Hay objetos escondidos Y cosillas así, ¿vale? Muy divertido este juego, tío Vamos a reunir todo lo posible La verdad que es un juegazo, coño Empezamos bien Me olvidé que tiene un salto doble Me olvidé completamente Que tengo un puto salto doble, tío Vámonos Por cierto Hay una zona del juego La última En la que tuve que escribirle Al desarrollador Para que me explicase Cómo pasármela Os lo juro, ¿eh? O sea, no es ni broma Esto que os estoy diciendo Lo hace que luego descubrí cómo Y quedé un poco imbécil Quedé bastante como imbécil ¡Epa! Pero os lo juro, ¿eh? Tuve que escribirle En plan Oye, no sé cómo No sé cómo pasar de aquí ¿Me explicas? Vale Creo que por aquí hay una entrada secreta Aquí, mira Ajá No sé si por aquí incluso habrá algo, ¿eh? Espérate ¿Qué pasa? Hay un techo imaginario Coño Ok Estupendo Vale Puedes tirar el escudo también Ay, estos juegos los disfruto yo Como un niño chico Aquí guardas la partida, ¿vale? Pero cada vez que guardas El hijo de puta del mago Te cobra cinco monedas de oro Hay chorizo ¡Epa! ¿Estás así? ¿Rebotas? ¡Jeje! Te cobras cinco de oro por guardar la partida El desgraciado ¿Cuánto me tomará de pasarme el juego? Vale, aquí hay que usar el derrape ¿Vas a hacer así? ¡Bum! ¿Coges velocidad? Vale, pero saltas doble No como yo Que soy imbécil Ahora ¿Cuánto me llevo pasarme el juego? Tres horas y media Me llevo Mi primera run Está bastante bien, ¿eh? ¿Cómo llego allá arriba? Ah, lo mismo, ¿no? Así ¡Yuhuu! ¿Pero por qué No me salta la segunda vez? Vamos a ver, Javier ¡Yuhuu! Por cierto, iré trayendo juegos así ¿Vale? No específicamente En ocho bits Pero os iré trayendo juegos completos Poco a poco Me apetece mucho ¿Aquí hay algo? Ah, puedes poner el escudo Para flotar ¿Puedo posarme aquí? No Hacia abajo ¡Ajá! ¿Habéis visto eso, no? Aquí hay algo No sé si habrá algo más por aquí ¿Algún otro secretillo? Vale Dinerito Tú, 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 tú Tú, tú, tú Ahí va ¿Hay algo aquí? Ni idea Quita, tontín ¿Vo a rebotar aquí? No Algunos enemigos te sueltan dinero Te dan comida también ¿Por eso estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Perfecto El pueblo Qué pena que un juego así No esté traducido en más idiomas Porque tampoco tiene tanto texto, ¿eh? Tengo miedo del caballero Cada mapa, evidentemente, tiene secretos ¿Vale? Tiene zonas secretas Donde consigue ciertos objetos Relacionados con Creo que la mitología artúrica Que es el grial y tal Y luego también tiene Voy a grabar O no Nada, pasó Y luego tienes también Un boss Vale, un boss final Salta, coño Uf, casi me mato, tío Me llego a matar Y tengo que empezar desde atrás Que flipas ¿Hay algo aquí? No A ver, igual tuve que haber guardado la partida Para, hijo Igual tuve que haber guardado la partida Nah, estamos bien ¡Ay! Susto me has dado Con ti Vale Al final me dio Creo que si encuentro Otro punto guardado Es que tampoco quiero gastar Tanto dinero, tío ¿Qué pasa, Master? Vale Esto son una nueva mecánica Son puertas En cada mapa hay un enemigo grande En este mapa es un troll Que sueltan llaves ¿Vale? Solo puedes llevar una a la vez Por aquí tiene que haber algo escondido, creo ¿No? ¿Por qué salto Algo esto Con el escudo? Porque el personaje rebota De los bloques que son rompibles ¿Sabes? Si caes con el escudo Entonces Intento hacer eso Todo el rato Ajá ¿Cualquier algo? Ni idea Aquí necesito el pájaro, ¿no? Para poder llegar ahí arriba Creo O si no No creo que pueda Ah, sí que puedo Vale, cojo nudo Vale, un mago Espérate Vamos a guardar aquí la partida Bien Es que No sé si habrá algo por aquí No, no No, no No parece ¿Por ahí hay algo? Sí que hay algo No llego Mierda Bueno Hagámoslo bien Esperar a que suba el pájaro Ahí está Buenísima señores Hay logros de conseguir Todos los objetos secretos Hay notas secretas también Que tienes que conseguirlas Todas Para poder sacar El final bueno O sea Hay un final bueno Mira el troll Que solo lo consigues Si has conseguido Todas las notas ¿Vale? Yo en mi primera run Creo que me faltó una Cabrón, muérete ya Vale Espérate Que me faltan cosillas Arriba El camino de la derecha Del mago ¿Hay algo por aquí? Sí que hay algo, sí Mira, aquí puedes regenerar maná Esto es lore, ¿no? Sin más Y el cofre de ahí arriba Lo pillaremos de otra manera Vale Los mapas son bastante largos Por cierto Los mapas son larguillos Así que este juego Si lo rusheas Como voy a ser yo Creo que me va a durar Igual me dura hora y media Yo creo, ¿eh? Vale ¿Aquí hay algo? No lo sé Ahí me da Qué cabrón Dispara muy rápido Iréis consiguiendo más habilidades Hay un dash Hay una regeneración Hay... Bueno, ya veréis Hay cositas ¿Cómo le pego? Bueno, ya sé No hay otra, vamos A ver si hay un camino ¡Eh! Camino secreto Ah, vale Que puedo ir por ahí Y pillarle la espalda Ok ¿Hay algo por aquí? No Hasta luego ¿Por aquí hay algo? Creo que no Dispara Dispara No disparas ¿Cómo hago esto? Ah, vale Ok Creo que por aquí Llegas al cofre Que vimos arriba Creo, ¿eh? Sí Y porque hay algo Pero esto está Aquí Mira ¿Lo veis? Hmm Y aquí está La primera nota Recoleta todos los tesoros Rompiendo 108 cofres ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Qué bug! Me ha saltado Un logro Que no debería haber saltado Me ha saltado el cofre El logro de recolectar Los 118 cofres del juego El juego tiene 118 cofres en total Pues el juego ha contado 118 cofres No en total Sino Los que he ido recogiendo ¿Me entendéis? ¿Qué quiero decir? ¡Hostia! Ese logro tienen que arreglarlo Muérete ¡Ay, Dios mío! Cabrón Thank you Hasta luego No hay nada por aquí ¿Algo por aquí? Hmm Un segundo No, no creo ¡Uy! ¿Qué? Voy a guardar la partida ¿Eh? Que si me mató ahora Vamos ¿Por aquí nada? No Oh, pues que pena O sea, el juego ha contado Que yo he abierto 118 cofres No los 118 cofres totales Del juego ¿Sabes? Pues buen bug La verdad ¿Aquí que hay? ¡Ajá! Lindo ¿Por aquí hay un camino secreto o algo? Nope Tun tun tururun tun tun Au Ni nada por aquí No Buenas tardes Vale ¿Por aquí hay algo? Nope 133 monedas Joder He llegado con bastante dinero Lo siento amigo No sé qué Porque hay un hombre lobo Que te vende la magia de regeneración Que es buena Este tío ¿Ves? Tenemos la habilidad de regenerarnos He creado un hechizo que curó nuestras heridas 150 dineros Me faltan 17 tío Podremos aprenderlo ya Pero Por aquí no había un secreto O algo así Me suena mucho Mira ¿Se te cuenta algo? Mira He visto a no sé quién Enterrando algo Al lado de ese árbol Pero ¿De qué árbol hablas? Ah Aquí Aquí Habla de este árbol Y aquí tenemos el Grial Uy Y tenemos para la magia de regeneración ¿Cómo puedo subir? ¿Por qué es coño? Aquí Voy a pillar la magia de regeneración Por eso es que no he guardado En todos los sitios que he encontrado Para guardar ¿Eh? Porque Pierdes 5 monedas Cada vez que guardas No sé No merece mucho la pena El dinero es para Esto Y también más adelante Te encuentras Mira Cambias de habilidad aquí Más adelante te encuentras un herrero Que el herrero te va forjando Como piezas de armadura Y consigues un corazón extra Hasta 6 ¿Sabes? 3 corazones extra Y tienes 6 de vida en total Está bastante bien Aquí hemos conseguido ya Todos los secretos Hemos conseguido la nota Y hemos conseguido el Grial Así que aquí está todo hecho Vamos a por el boss final Vamos a guardar aquí Por si acaso me mata Porque dudo mucho Que lo más que me mate De hecho no me acuerdo Ni cómo es el primer boss Este es el que mandaron A luchar contra el gigante Bla, bla, bla El caballero Ah, este boss era facilísimo Toma Creo que atacaba como 3 veces Y lanzaba la... Bueno, nuestro objetivo en el juego Por cierto Que no lo he dicho Es rescatar a la princesa ¿Vale? O sea que matar al malvado De turno Y rescatar a la princesa No me cae energía, ¿no? Para tirar esto ¿Puedo caer de encima? Sí Venga Nojito Primer mapa completado Chavales ¿Estás aquí para rescatarme? Muchas gracias Realmente Esperamos que... ¿Cómo? Robar este fuerte Pero no había oro ahí O algo así Así que sois ladrones Somos como Robin Hood ¿Por qué estás encerrado en esa jaula? ¿Por qué te encerraron en esa jaula? No estoy seguro Pero mientras estaba aquí Estuve escuchando a los soldados hablar Voy a quitar el ratón Que se ve el ratón en la pantalla Dijeron que llenarían esta jaula de hadas Se fueron al norte, ¿no? Las llevarían al norte Ya veo Fred ¿Por qué no vamos al norte? Aigua Esa hadita Es nuestro escudo Por cierto Vale Madre mía Podrían haber puesto textos un poquito más rápido Coño Ah, pues sí Que hay más rápido Bueno No lo sé Venga Será divertido Vámonos Vámonos Pues eso Nuestro escudo es un hada Especial, ¿vale? Un hada así Mágica Vale Segunda mapa, señores Vámonos Por aquí no hay nada De aquí no recuerdo si conseguí todo Pero bueno Me acordaré si lo veo Hay que hacer así Nada, ¿no? Vale Ahora toca ahorrar Para conseguir Las mejoras de la armadura, ¿vale? ¿Se puede aquí? ¿Algo? No Coño Hago así Me curo Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum Buena suerte ¿Algo por aquí arriba? Nada, ¿no? Qué juegazo, tío Y son súper largos los niveles O sea, le han puesto un montón de cariño al juego ¿Cómo llegas aquí? Aquí Y allí Vale, sí ¿Qué pasa, mister? Orcos y goblins No sé qué Que te ven por culo Vale, si me tiro por ahí estoy muerto, ¿eh? De hecho te lo marca el letrero Como te tires, te mueres Hay un camino por aquí Me acuerdo ¡Ey, ey, 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 ey Espérate, coño ¡Uf! ¿Cómo? Ah, esto sí es así, creo Un segundo Ah, sí Es lo que te explica el tonto este, ¿no? Usa el... Dice, luchas usando un escudo arrojadizo Haz esto, no sé qué Cuando vuelva hacia ti Le das al cofre Bla, bla, bla Coño, me da ahí también Cabrón Me curo, por si acaso Aquí debajo, ¿no? Espérate cómo llego ahí Ah, mira Ideal Aquí tengo que... ¡Ey, ey, ey, ey! Casi me caigo, tío Es que no puede ser el segundo salto Si estoy sujetando el escudo así, ¿sabes? Mira, te cuentas Los tesoros de Alibaban No de Rey Arturo La leyenda dice que hay tesoros escondidos En diferentes partes del reino Hay seis Una copa, que es el que acabamos de recoger Un rubí Un báculo Un orbe Un colgante Y una corona Buena suerte Uno por mapa Aquí tenemos una puerta Necesitamos una llave Venga, chicos Muévete Esto... ¿Cómo se rompe? Ah, aquí nos hace falta una habilidad nueva Aquí nos hace falta una habilidad nueva ¿Vale? Ya la conseguiremos No os rayáis Mira, aquí sí que voy a descansar Por si acaso Cállate Este está hablando de que los trolls Tienen las llaves ¿Vale? Au Pero antes de ir por ahí Este mapa Yo que en este mapa Me tiré creo que media hora ¿Eh? O más No, más de media hora Ahí se lo puedo pillarlo todavía Aquí yo creo que me tiré Una hora ¿Puede ser? Ok Yo creo que fácilmente Estuve una hora en este mapa Vale Eso lo pilla con la otra habilidad Que ocesía ¿Por aquí hay algo? No No, no Un segundo Esto es fácil, ¿eh? Así Buenísima, loco Esto puede serlo así Au Al final me muero Bien, hijo Vale Primera llave ¿Qué hay por aquí abajo? Podríamos volver Y pillar lo de arriba ¿Eh? A ti te van a dar por culo De hecho Vamos a hacerlo Si te mueres Mantienes las llaves Por lo cual Esto es lo más cómodo ¿Sabes? Te matas Y simplemente Pues vuelves Me encanta esta mecánica Que puedes matarte De esta manera Ajá Mira lo que tenemos aquí El rubí De hecho El rubí Creo que me recuerda Al de Lo diré Al de Aladín De la Super NES ¿Alguien jugó ese juego? Era maravilloso, tío El Aladín De la Super NES Ese juego Dios Vale Me hace falta una habilidad Para poder abrir estos cofres No recuerdo Dónde se consigue De hecho Podemos volver a matar Al ogro Au Y conseguir Otra llave Porque me parece Que hay una parte Donde requeriremos Vale Mejor tenerla ahí De reserva La llave ¿Habrá algo por aquí? Ni idea Creo que no Es que hay algo Es que hay algo Papito Me hace falta La habilidad Vale Bueno, ahora hay tres cofres Que no podemos pillar Nos hace falta la habilidad Por Dios No sé cómo esquivar A esos murciélagos Te lo prometo Hola Tu escudo No sé qué Vale La presencia Puedo ofrecerte un hechizo Que permite que tu familiar ¿Cómo? ¿Un grito de guerra O algo así? Ah, mira Lo tenemos El arco Y ahora con el arco Podemos acceder Mátate Mátate Así aparezco con toda la vida Con el arco Ahora podemos coger Todos los tesoros Que no hemos podido recoger antes El primero está aquí arriba ¿No? Igual está la nota también Aquí arriba Toma Ahí está Igual está la nota aquí Ah, no Aquí está el herrero Mira, este tío te vende ¿Ves? Te vende las armaduras Casco Armadura Y botas Y cada uno te da Pues eso Un corazoncito más Si me tiro por aquí ¿Me mato? Sí Vale Pues ideal Pues me tengo que ir por aquí Ahora pillamos los tesoros Que antes no podíamos Como este Qué divertido O sea Este juego me lo terminé Hace dos días Y lo estoy jugando de nuevo Y lo estoy disfrutando Qué buen juego, tío Cuando estéis viendo este vídeo Estoy grabando este vídeo, señores Día 10 de agosto Y el juego sale el 17 Posiblemente veréis este vídeo Dentro de una semana Cuando lo veáis Es que ya está disponible En Steam ¿Vale? Ya lo podréis comprar Si lo queréis Eh... Aquí Y si lo compráis Disfrutadlo Que es la hostia Buenísimo No creo que me pase el juego En hora y media Creo que me llevará Dos horas por lo menos Porque estoy mirando el reloj Llevo ya media hora de grabación Y estoy en el segundo nivel Y los niveles son cada vez Más y más largos Hay algo por aquí No Me falta la página En este mapa, eh La nota Bien Esto Estas Estos montículos de tierra Creo que hacen referencia Al Shovel Knight Nice Va a ser referencia Al Shovel Knight 100% ¿Puedo disparar como el arco? ¿Si no? ¿Así? A tu cosa Vamos a guardar aquí Anda Por si acaso Y no sé Porque no sé si por aquí Amigo Digo Seguramente hay algo por ahí Tesorito Tesorito Ay Dinero Chachi ¿Y por qué habrá algo? ¿Ese cofre como se pilla? Ah Mira La llave que teníamos guardada ¿Qué pasa, niña? Muchas gracias Por aquí está la nota Ajá, me acuerdo Yeah Vale, tenemos la nota Llevamos dos Por aquí tiene que haber Vale Gracias Uy Dios mío Está muy Al límite Eso Pero dispara Hijo ¿Por qué no dispara? Ah, que no tengo magia Jeje No hay nada más por aquí Ah, sí Mierda Tu-tu-tu-tu-tu-tu Ay Buenas Quiero el cofre ese Antes de nada Quita Ahí está Vámonos Lo tenemos todo en ese mapa ya Las dos notas El tesoro oculto Lo tenemos todo Nos falta una llave Shit Está por aquí el troll, ¿verdad? No sé si volviendo por aquí O por la escalera de abajo Me han jodido ahí con el troll Claro, tres llaves necesitas en este mapa Aquí Luego no te hacen dar tantas vueltas ¿Vale? O sea, en los otros mapas no te hacen dar tantas vueltas para una llave Ahí está Vale, me mato Tu-tu-tu-tu Y aparecemos delante Jeje Me encanta esa mecánica de matarte y mantener la llave Quizá lo cambien en el futuro Espero que no ¡Ah! Mierda me dio Por favor ¿Puedo moverme? A ver Cúrate por si acaso Bien Espérate un momento Por Dios Ahora te mato Por puro placer Jódete Ah, que el murciélago llega hasta La hostia puta Ah ¿Qué es que no me he dado ahí? Vale, estoy de nuevo ¿Pero qué me da? Ah, vale Que hay como unos pinchos ahí Joder Pues no se ven ¿Por qué? Mierda ¿Habrá algo por aquí o algo así en secreto? No No hay un carallo por ahí Jil ¿Aquí? ¿Algo por ahí? No No Vale, no Uf Hay un nivel de agua, eh Eso va a ser un poco infernal Quiero que estéis preparados Hay un nivel de agua Solo digo eso No me digas que tengo que ir por la izquierda de nuevo Sí Vale Tengo 200 de oro Tenía punar O sea, tengo puna armadura Seguro conseguir el herrero Es que el herrero Creo que te lo puedes encontrar en todos los mapas ¿Puedo subir por aquí a algún lado? No ¿Vas a guardar? Por si acaso El rey de los goblins Ah, aquí estaba el boss ya ¿Cómo ha llegado el boss? Creo que sí ¿Qué pasa, monstruo? Hostia, este era el más difícil de todos Me parece Bueno Le pillas el truquillo No me acuerdo Ahí está Coño Venga ya, hombre Joder De verdad que es el más difícil de todos No Vale Le he dado una al menos Venga ya ¿Qué me dio ahí, tío? Creo que aquí Creo que no puedes darle O sea, caerle encima No le di No le di No le di No le di Venga ya Venga ya, tío Tengo que curarme Recuperas muy poca magia ¿Eh? Ok O sea, la magia La magia la recuperas Cayendo sobre el enemigo Por favor No me vayas a matar Que me enfado Me quiero morir Hostia Venga, por favor Cae en un sitio Que te pueda matar Cabrón Estoy jodido Creo Creo que no llego Así Vamos Creo que este es el boss Que más me mató En mi primera run Me mató varias veces ¿Algo por aquí arriba? No creo Es que ya no hay secretos Que encontrar Lo hemos conseguido todo Este es el mapa El agua Buah No me gusta nada El mapa de agua Había algo por la izquierda Por cierto ¿Escuchad la música? I'm a lie in the morning Way, way Rock'n sailor Way, na, na, na Rock'n sailor Way, na, na, na Rock'n sailor El agua Y in the morning Es un Es un Como un No un remake Pero Una adaptación De esa canción What do we do With the rock'n sailor What do we do With the rock'n sailor ¿Hay algo por aquí? Ah Pero ¿Por dónde voy? ¿Cómo piensas el cofre, tío? I'm a lie in the morning Coño Dios, vas lentísimo ¿Por aquí? ¿Cómo se coge eso? Ah, ya está Era rebotando Con el Molusco este Ay, qué lento es este mapa Vale No era difícil, ¿eh? Solo que era... Esto es muy lento Te muestran despacio No sé si se ve lo que por aquí Vale Es que hay que probar en todas las... En todas las paredes, por si acaso Es que... Increíble, tío Es una adaptación de esa canción Tenemos puerta aquí, ¿eh? ¡Mierda, cabrón! ¿Algo por aquí? No lo parece Pues vamos a guardar la partida Este es el que te recupera la... O sea, el que te resucita Lo que no recuerdo ¡Mierda! ¿Quién soltaba aquí llaves? ¿Y aquí cómo se entra? ¿Igual es así? No Tiene que ser... Por aquí Ahora sí Cuando tengamos la llave Nos dejamos matar Ya sabéis cómo va la vaina ¿Quién la soltaba, tío? Tú no ¿Qué por aquí? Vale, por ahí no puedo pasar ¿Por aquí? Nada ¿Por aquí hay algo? Nope ¡Ay, espérate! ¿Cómo llegó allá arriba? ¡Ay! Ahí está Ah, creo que era este tío El que soltaba la llave, ¿no? ¿Qué ha sido este pavo? Ah Vale Ahí está Bien Bien, pues vamos a abrir el atajo De hecho, podemos hacer así Cállate ¿Hay nada? No ¿Hay algo? Nada A ver ¿Puedo rebotar? ¡Mierda! ¿Qué acabo de hacer? Quería rebotar y llegar al cofre de arriba Así Ya está Lo hice todo fatal Vale Atajo Y luego vamos por ahí Por el agua esa Ahí Coño Es por aquí abajo ¿Dónde estaba la cosa esa? Por favor Jeriel Por favor Aquí ¿Yo hice esto en mi primera run? No me acuerdo, ¿eh? Tu, 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 tu Hostia, no recuerdo si hice esto, tío ¿Cuánto dinero? Tu, 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 tu ¿Qué hay aquí? Bien Sí, me suena haber recogido esto Además no ha saltado locro Quiere decir que sí que hice esto Vale Habría que matarse ¿Puedo matarme de alguna manera? Vámonos Es lo más rápido Por aquí, ¿no? Sí Por ahí habrá algo ¿Algún secreto por aquí o algo? No Aquí me hace falta El arquito Ahí está Aquí no sé si hace falta algo Bueno, que haya algo por aquí No, no Esas burbujitas hacían daño ¡Epa! ¡Oh! La tercera nota Another page ¡Ah, mira! Me faltaba esta ¡Qué de puta madre! Hostia, déjame verlos Vale, pues En mi primera run me faltó esto Y el orbe Que es otro de los objetos secretos Lo que ¿En qué mapa? No me acuerdo ¡Mierda! Nos hace falta aquí una llave, tío Vale, vamos a matarnos ¡Ya está! Era por arriba, ¿no? Sube, por Dios ¡Hijo de tu puta madre! ¡Qué lento vas! ¿Cómo pillo esto? ¡Ah! ¿Qué es por aquí? Igual es por aquí Y yo me he adelantado A los acontecimientos A ver Me falta el objeto de aquí, ¿no? Sube, coño Hemos conseguido la página Pero me falta El objeto secreto ¿Qué pasa, monstruo? ¿Algo por aquí? No recuerdo si he recogido El objeto de este mapa ¡Eh! Mira, referencia ¿Cómo se llaman? A Nemo, ¿no? A ver si me he dejado algo Ah, mira, por aquí Ok Míralos Ahí Ahí Buenas, eres ¿Cómo sube ahí? Sube, coño Vale, espérate un momento Por Dios Déjame caer Epa No puedo, sí Es que ¿Cómo se hace esto, coño? ¿Cómo se hace esto, coño? Ahora Coño Es que no me dejaba, ¿eh? Por Dios Por Dios Me quiero cortar un brazo ahora mismo Gracias Mierda ¿Cómo caigo ahí? Ah ¿En serio? Acaba de pasar eso Vale No sé si por aquí En esa puerta O sea, en esta pared ¿Hay algo? No Ah Mierda La he cagado Al dar el salto ese No tengo maná para romper esto Hostia Qué coraje me está dando ahora mismo El corazón Puedo volver, ¿eh? Ey, 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 ey Amigo Parece que hay algo por ahí, pero Voy a recuperar un poquito de maná Me mata Me mata Uy Llega a disparar y me mata Un momento Igualidad de cualquier río No Ay, ¿en serio? ¿Por qué hay algo? No Mira, herrero Bien A ver, botas 220 las botas La armadura 250 Y el casco 200 Venga ¿Hay algo por aquí arriba? No ¿Por qué hay algo? No Escúchame, pero me falta El objeto especial de este mapa, ¿no? ¿Por qué hay algo? Ah Olé Vale Creo que veo Aquí Mierda ¿Qué coño? ¿Puedo atrasar el techo? Por acá, carísimo Ok Te matarás Si caes Allá abajo Hostia puta Me acuerdo de esto Este salto Me maté Diez veces A ver Me cago en la puta Al fin Coño Salto de mierda, ¿eh? ¿Veo por aquí? Ni idea ¿Por aquí? ¿En serio no hay nada más por aquí? Es que Tengo la impresión de que me falta El objeto de este mapa, tío Porque he recogido El rubí, el safiro Ah, y la vara, ¿no? El rubí, el safiro Estoy diciendo He recogido el cáliz El rubí Y la vara también ¿Hemos recogido la vara? Y la nota, ¿no? He recogido la vara Sí, la vara la recogí Sí, estaba en el fondo del agua O sea, en el fondo del agua Evidentemente Estamos en el fondo del mar En la parte que había Tres cofres juntitos Sí, lo recuerdo Espera que por aquí Puede que haya una cosa oculta Vale, pues sí que he recogido Todo en este mapa ¿Cómo pillo esto? Ahí está Lo que es así Ahí está ¿Qué voz era este? ¡Olé! ¿Algo aquí? No Tenemos otra pieza de armaduras Me acabo de dar cuenta Vamos a guardar la partida ¿Vos, no? Ah, todavía no Los mapas son largos, tío Son más... Diría que son más largos Que los de Shovel Knight ¡Eh, eh, 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 bebé Que hay ahí arriba ¿Qué hay ahí? Ah, igual es simplemente La zona siguiente Sí, en la zona siguiente, tío Sí, en la zona siguiente, tío Hostia, pues estaría guapísimo conseguir ¿Es por aquí? Todas las notas Que quiero ver el final secreto, tío Por aquí no hay ningún secreto Ni nada, no El capitán Creo que no era difícil el capitán De hecho, era bastante fácil, ¿no? Sí You dare to show No sé qué ¿Qué hacía este tío? Ah, cierto No hay forma de pegarle doble No recupero magia, ¿sí? No Toma, noto Mira, tira el rayo Toma, noto Intento Hacerle doble daño Con esto Pero es mala idea ¡Coño! Al final me muero y todo Me he matado Soy imbécil ¿Y si le disparo flechas? Ah Igual es hasta mejor, ¿eh? Claro De hecho, es hasta mejor Disparar flechas Hazme el rayo Qué poco maná recuperas, ¿eh? Buah Vale, terceros muertos, señores Y nos quitamos ya el mapa de agua Que es asquerosito El desierto Aquí hace falta nota y objeto, ¿eh? Va a estar pendiente Para no confundirme Si me falta una cosa u otra Coño Qué juego, tío Qué buen juego Qué divertido De vez en cuando Un jueguito arcade de estos Full chill ¿Sabes? Sin ninguna complicación Déjame salir de aquí Que te lo pasas bien Aquí conseguimos una habilidad nueva Por cierto Aquí conseguimos el El dash Si no me equivoco Hay un cofre aquí Camuflao Y en este mapa no recuerdo ¡Uh! ¿Cómo llego allí? Ah, con esto Esto es el dash, ¿no? Pero tengo esta lámpara mágica Ah, no, coño Qué cojones el dash Este es el El que te resucita, vamos Espera, te puedo rebotar en la bala, ¿eh? Se puede hacer Ahí está No me he dejado nada No Oye, pues cuarto mapa En 57 minutos Bastante bien Me va a pasar el juego En dos horas, yo creo Opa Creo que no hay nada, ¿verdad? ¿Se cae una pared secreta? Nada Aquí nada Tampoco No sé si yo conseguí aquí el objeto Y la nota de este mapa La nota sí Porque la única nota que me faltaba Es la que Es la del nivel anterior de agua Esa era la única nota que me faltaba Por conseguir Lo sé porque me ha saltado el logro, ¿sabes? Por aquí podemos hacer así Rico Tira para arriba ¿Dónde estoy? Ahí estoy Ahí estoy ¿Hay algo por aquí? No Tiene pinta ¿Por aquí? Tampoco Y esto creo que es así Ajá Una técnica esa ¿Qué pasa? Linda Vamos a guardar la partida Ya voy a empezar a guardar la partida más a menudo Pues aquí los mapas ya se van complicando, ¿sabes? Y te puedes matar mucho más fácil Por aquí no sé si hay algo ¡No! ¿Ves? Me ha saltado el salto doble O sea, el personaje me ha hecho el salto doble y se ha matado Menos me había guardado ¿Qué haces, mongolín? Vale, joder Me he matado como 3-4 veces, ¿eh? En el corte que he metido ¡Ey! Ah, ya me acuerdo de cómo llegar ahí Aquí vamos a dar una habilidad Que no recuerdo dónde se consigue, la verdad ¿Puedo llegar allí? Espérate Me confundo al cambiar de habilidad, tío Ahí está Mira, aquí la tía te dice ¿Por aquí hay algo? Sí Ah, no Que las nubes son como... Que aquí en el desierto las nubes son como pesadas Entonces, tú ves esta nube de aquí y haces así ¿Ves? Lo que pasa es que a esta te hace falta el dash Que no recuerdo dónde está Si por arriba o por abajo Aquí nos hace falta una llave, me parece, ¿eh? Claro, aquí nos hace falta una llave De hecho, ni siquiera puedo subir aquí Creo que he cursado todo esto Por Dios Vale, por aquí ni nada ¡Olé! Se me escapó eso ¡No! ¡No! Vale, pues está por aquí El dash, entiendo, ¿no? Ah, que tengo que volver a cruzar todo esto Me quiero morir Vale, guardamos aquí El dash tiene que estar por aquí ¿Cómo cruzo esta mierda? ¡Salta! Me cuesta saltar, ¿eh, tío? A veces La llave Ah, el dash me lo enseña el pavo de abajo Ok Me lo enseñaba el pavo de abajo, ¿no? Ok, pues vamos a hacer todo eso Vale, estamos aquí ¿Tú me vas a enseñar el dash? Sí, ¿no? ¡What a surprise! Vale Ahí está ¡Vale! Ahora, tengo que recuperar energía Y ya tenemos todas las habilidades del juego Y con ese dash podemos pillar El tesorito que está aquí arriba Ese de ahí ¿Ves? Ahí está ¡Jeje! ¡Ah! ¡Au! Pues ya estaría Y pillamos además Ya de paso Otra llavecita aquí del troll ¡Ay! Esta parte La odio La odio Bueno, menos mal ¿Puedo curar? Sí No tengo para más ¡Mierda! Vale, con cuidado Pega Ahora pegarás doble ¡Ay! ¡Casi me da, tío! Un momento Ya está Ya me siento bastante seguro ¿Pero por qué? Ah, me quedé sin energía Me quedé sin energía en el aire ¡Jeje! Bueno, vámonos Señor ¡Au! Voy a recuperar energía aquí con él ¡Mmm! Puedes farmear ahí dinero, ¿eh? ¿Tengo suficiente energía para esto? Bien ¿Y para este? ¡Mierda! No tengo ni puta idea Llego Sí Por cierto, ni nota ni objeto secreto aquí todavía, ¿eh? Mal Todavía ni nota ni objeto secreto ¿Puede haber algo para la izquierda allí? No creo, ¿no? A ver Vale, no Aquí ya me complican la vaina Mmm Un momento Pero aquí cambiar de habilidad es chungo ¿Hay algo aquí? ¿Hay algo aquí? Porque si no hay un nivel hacia abajo Algo tiene que haber, ¿eh, señores? A ver No hay nada ¡Qué raro que te dejen bajar! ¿No? Me parece bastante raro Ah, no Es por Por la subida primero, ¿no? Y por esta bajada ahora Claro, el mapa tiene que estar Aquí hay algo ¿Esto es una nota o es un tesoro? La nota de este mapa Vale, llevamos cuatro notas Nos falta el tesoro, entonces SBS ¿Qué significa SBS, señores? ¿Qué guiño es ese? ¿Qué pasa, linda? No puedes pasar mis melones, dicen ¿Qué cojones? Dulces, no sé qué Jugosos Hay una flor salvaje Creciendo no muy lejos De la puerta de la ciudad El último héroe Que no sé qué Con una pala Quizá hay un pasaje debajo Ok Se refiere a esta Hostia puta Era pedazo de caída, ¿no? Mierda Quería serme el listo aquí Quería serme el listo, tío Vale, estoy aquí ¿Qué nos falta? El objeto secreto De este mapa, ¿eh? El tesoro, vamos Espero que esté por aquí En algún lado Es que no recuerdo Si lo he recogido O sea En mi primera run Quiero decir Esto es para entrar en la ciudad Quita, tontín ¿Habrá algo por aquí? ¿Igual por ahí arriba? Voy por aquí arriba ¿No? No hay nada por ahí arriba ¿Para qué puedes subir por ahí? Es raro Vale Pues hay que encontrar El tesoro, señores No es necesario Para el Que me ha vendido Una manzana Eso es una referencia Eso es una referencia Aladín Pues eso que creo que Para el final verdadero Me parece que solo son las notas Mira, Shantai Señores, una referencia a Shantai Lindo Aquí no puedo entrar No Epa ¿Puedo hablar con ella? No Qué raro que te dejen subir ahí Me he casado con Yasmín Referencia aladín Y aquí tenemos Al herrero papi Vale Dame La pechera La pechera Ya estaría, ¿no? Cinco corazones Ok Joder Me quedé sin un puto duro Me quedé tieso Vale Vale, pues Me sigue faltando el objeto, tío Que tampoco me preocupa, ¿eh? Lo único que me preocupa Y me interesa Son las notas Epa No es algo por ahí Por la izquierda, ¿no? No puedo ni guardar la partida Estoy tieso No tengo nada de dinero Uy Aquí arriba Ajá Ahora sí puedo guardar la partida Para Parad Espérate Ah, vale Aquí arriba No Pues va a ser que me falta El objeto secreto de este mapa, ¿eh? Para sacar el platino Bueno, y el final secreto Que nunca lo saqué ¿Puedo sustrarte? Sí No hay nada por ahí, ¿no? Hostia, gente Me va a dar muchísima pena No encontrar el objeto secreto Que el tema de logros me da igual Pero por tenerlo, ¿sabes? Vale, por final Pues sí Me faltó el objeto secreto de este mapa No sé dónde está Este enemigo no era difícil, ¿no? No me acuerdo lo que hacías Aparte de eso Ay Vale, estoy Viendo cómo va el boss Que no me acuerdo Joder, pero ¿por qué no puedo caer dos veces seguidas? Coño Me tiltea eso, ¿eh? Joder Las hitbox de este juego Tadetas Así es Ah Bichos Guay Para recuperar maná Mola Pero ¿por qué no puedo caerle dos veces, tío? Tengo que hacer un salto súper largo en el aire O de mierda Joder Me caes mal Joder Va a estar el maná así Qué rabia, ¿no? Para Venga, ya Tócate a los cojones A tomar por culo Joder Ya estaría Ah, qué pena perder el objeto de aquí, ¿eh? Es que no sé dónde estaba, tío Lo he explorado absolutamente todo Qué rabia Pues no me sacaré el platino Más de lo que hay Más adelante si ponen selector de nivel, lo haré Es que por ahora es raro que el juego no tenga selector de nivel Si lo tuviese Más adelante supongo que la gente sacará guías y cosas Y, ¿sabes? Todos los tesoros, etcétera Penúltimo nivel, señores Hola Aquí... Pues no me acuerdo dónde está todo Pero bueno Ya lo encontraré, ¿no? A ver, aquí Coño, no lo vi Ahí tampoco hay nada Creo que hay llaves en este mapa ¡Uy! ¿Cómo he doyado eso? No lo sé No lo sé ni yo Por aquí nada Tampoco Bien Un puntito este ¡Ajá! ¿Qué hay aquí? ¿Nota? El colgante Ok El colgante Pues me faltará ¿Qué me faltaba? A ver Os lo digo Mirad Me falta el happy ending Que es con las páginas Y el Alibaba Tresor Vale Alibaba O sea El tesoro Del nivel anterior ¡Ah! Hostia, me lo he perdido Buena, Jérgio Entiendo que es ¿Para acá? ¿What? Ey, 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 ey He visto algo ahí arriba Gracias ¡Ajá! ¡Toma! ¡Toma! La página La página Señores Vamos a sacar El final verdadero Pues ya tengo Todos los secretos ¿Qué coño? ¿Qué? ¡Qué rápido atacas! Ahí está Ah, con el escudo azul También puedo caer al suelo No sabía Mierda ¿Dónde estoy? Ah, ya sé dónde estoy ¿Y aquí? ¡Olé! ¡Qué rápido hemos conseguido! La nota y el objeto, ¿eh? De este mapa Rapidísimo Vale Para la izquierda No tengo ni que ir Cuánto antes llegue Al boss final Genial Vale, por aquí nada Es un atajo, ¿eh? ¡Au! ¡Gerieta! Ahí te vas a quedar Hombre, me gustaría matarle Suelta mucho dinero Esos tíos No le he dado Para Uy Vale, aquí no hay nada Doble llave What? ¿Cómo? Ah, sí tengo llave ya ¿Quién la soltó? Escúchame ¿Quién me ha soltó la llave? Tiene que haber sido el El de la cadena, ¿no? Anda Que cualquiera de las llaves vale Ok Puede ser por arriba Puede ser por aquí abajo también No, pero aquí va a muerte Segura No, estoy muerto Estos bichos me dan un asco Porque la bola es la que lanzan No puedes dodgearla de ninguna manera, ¿eh? ¿Quién soltó la llave este tío? Dios Ah, es este tío el que la suelta Ok Vale, esa puerta no hace falta ni que la abra, ¿verdad? ¿Y por aquí qué hay? Por aquí está El atajo Y está el herrero Con la pieza de armadura que nos falta Pero que no puedo comprar Me falta money Bueno, creo que al herrero Le puedes encontrar el último mapa también Me faltan las botas, tío 220 Menos de 100 de dinero me falta Vale Ya lo conseguiremos Entonces por aquí no es Qué rico dinero Au Ey Un cofre grande ¿Qué había ahí? Dinero Habrá algo aquí abajo ¿No? Como te pilla el culo, ¿eh? Oye, me he dejado un camino atrás ¿Verdad? Donde estaban los Los hechiceros Y no sé por qué tengo la impresión ¿Cómo rompes eso? Voy a volver, ¿vale? Es que no sé qué me he dejado ahí Vamos a hacerlo Porque si el objeto lo tengo Y el texto también ¿Qué hay allí? Aquí abajo ¿Qué coño hay aquí abajo? No le he dado En serio ¿Cómo evito? ¿Cómo evitas este daño? Hola ¿Me voy a guardar aquí? No No me voy a guardar aquí Aunque sí Como me caiga algún vacío Mierda Hay un vacío aquí ¿Qué se supone que hay por aquí, tío? No me jodas, loco Te he tomado por culo Vale Venga, hijo Buenísima Un mago aquí Venga, vale Este no es el mago de antes ¿Qué hay para allá? Creo que simplemente es caída eso ¿Dónde estoy? ¿Dónde vergas estoy? Un segundo Aquí es donde estaban los magos de antes Aquí es donde me maté, ¿no? Ah, es simplemente ir a un camino secundario No me jodas Qué tontería Te pillan siempre Como... Ah Vale Mira esta Ven para acá Vale Jeje Ay, casi me caigo Coño Ok Greetings Vale ¿Esto es el final ya? Ni idea Un momento ¿Hay algo aquí arriba? No Eh He visto algo allí ¿Hay algo allí? Mira Ajá Buen secretito Qué rico Pues estamos a punto de las botas Ah, mira El boss ¿Por qué ha tardado tanto? Este mapa es muy cortito Ahora que me doy cuenta Déjame adivinar No sé qué Parece que tu voz ha despertado Al... Al demonio este Este boss Creo que era fácil, ¿no? Hacías así Y ahora como... Ah Es verdad Le golpeas así Ok Necesito maná Qué rico Au No es un boss difícil para nada, ¿eh? Mierda Por bueno Por heal Mierda Pi-pi-pi 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 Dame maná Te lo explico Bastante rápido, además Por favor Joder A veces le da y a veces no Ahí está Ay Genial, hijo Bueno, te vas a curar un poco Pues nada Otra fase más Buena, Joder Buena, Joder Que no es difícil el boss Pero estoy tomándomelo como a la cachondeo Voy a verme aquí, ¿no? O sea Ya estaría Fácil, ¿no? Vamos directos al último mapa, señores Vámonos El castillo negro Ya está Esto es el final Si te dan magia Es por algo ¿Hay algo por aquí? No Tengo una llave todavía ¿Lo veis? Vale, hay que conseguir la última nota, chavales Ay, qué rabia no haber conseguido el otro ítem Tío Y encima El juego no tiene selector de niveles ¿Sabes? No lo entiendo Un juego como este Debería tener selector de nivel Pero bueno Hay un terremoto No sé qué Bla, bla, bla Dale Hay que conseguir también las botas, ¿eh? Hostia, esto es un lío Aquí tenías que ir cambiando de habilidad A ver Oh, la primera, papi Y con la energía justa Voy a ir guardando Que este mapa Este mapa no era difícil Pero solo que tenía zonas un poco trickies, ¿eh? Ya veréis Y la zona que dije que tuve que contactar con el desarrollador Hasta que averigüe cómo se hacía Que dije ¡Qué locura! Perdón Creí que no llegaba Vale Ya estoy a la base, el castillo Aquí no puedes pasar Estas estatuas no te dejan pasar, ¿vale? No sé si por aquí habrá algo Creo que no No hay ningún camino secreto por aquí Yipi Aquí abajo Nada, ¿no? ¿Y aquí? ¡Eh! Lo importante es eso ser lo que yo hago, ¿eh? ¿Y hay algo ahí arriba? Me suena que hay algo ahí arriba No Hay un techo falso Quieto ¡Ah, es verdad! Aquí hay mímicos No me acuerdo de esto De hecho La parte chunga era con los mímicos Era un horror esa parte Dios, es lo que me costó, tío Eso es un mímico también, si no me equivoco Y lo peor es que no dropean nada Una monedita de mierda Qué cabrones Vale, ¿cómo entrar? ¿Cómo abrirías eso? Ah, sí Ok Oye, ¿puedo utilizar la llave del mapa anterior? ¿Para abrir esta puerta? ¡Sí! ¡Ole! ¿Aquí que hay? Vale Qué bien Cague, ¿no? Ahí tiene que... ¿Cómo hago eso? Como utilizo ya el murciélago En un momento ¿Cómo hago eso? ¿Cómo utilizo el murciélago Para llegar allí? ¡Ah! Tengo otra idea Vale Ah, sí Coño Ajá ¿Y esto? ¿Será que me ahorré bastante camino, no? A ver Vale, por ahí Ah, este cabrón Este cabrón te suelta la llave Mira Pues me llevo una Ese cabronazo te suelta una llave Aquí también estuve un rato Intentando averiguar cómo Cómo se hacía esto Porque no sabía cómo matar al de arriba ¿Sabes? Al tío que acabo de matar Que suelta la llave No sabía cómo matarle Estuve un rato averiguando Pero cómo se hace esto Cómo me pasó esto Cómo entro por aquí y tal Hasta que descubrí Cómo matar al tío Y conseguir la llave Porque de verdad No sabía hacerlo Un momento Esto es Así, ¿no? Así, papi Qué rico ¿Ey, este cofre? Un momento ¿Este cofre? Espérate un momento Espérate un momento Este cofre Este cofre Este cofre Este cofre Aquí Es por abajo ¿No? ¿Cómo pillo ese? What? Ajá Tu madre Vale A tomar por culo Vale Por aquí había un tesoro O algo Aquí tenemos esto Y por aquí Aquí había un salto largo Creo Ajá Ajá Espérate Vale De acuerdo Eso fue una bolsita de dinero Pero bueno La bolsita de dinero Me viene bien Para la última parte De la armadura Au Ya me quedé sin energía No sé si puedo hacer esto sin energía No puedo No se puede hacer eso sin energía No se puede hacer eso sin energía Está bien Dinerito Dinerito Costaría ¿no? Sí Me cago en mi puta madre Estaba buscando la habilidad Ya está Ahora estamos en el castillo Señores Ahora estamos hablando ¿Qué es por aquí? El herrero El último trozo de armadura Ahí está Las botas Está full equipped Ya no tengo nada que ofrecerte Ok Full equipped Vale señores Aquí nos falta todavía El texto Y el objeto secreto El objeto secreto Me da igual Pero la nota es esencial Para poder Sacar el final Verdadero Se ha matado Se ha matado Se ha matado Pago No puedo bloquear eso Coño Vale ¿Me hará falta otra llave? Pero claro ¿Cómo pillo llave? No me acuerdo Shit Esto no sé si es un cofre secreto Es un mímico Joder con los mímicos El desarrollador puso uno Y dijo Voy a poner 47 Mira Al principio Esto ya no sé Si puedes romperlo De alguna manera ¿O qué? Ah Ahí está Aquí si no me equivoco Hay un camino secreto Ahí está Mira Esto es La corona Vale Falta el texto Falta la notita Que pues no me acuerdo Dónde está Estos tíos Los odio con toda mi fuerza Y esto es un mímico Ah no Hay algo Vale Buena Ok Me parece que aquí hay una entrada secreta Aquí Ajá La nota La nota señores La última Y la tenemos toda Bien Final verdadero A ver Entiendo que final verdadero Como nos haga falta Los tesoros secretos Voy apañadísimo Ahí Madre mía Calculadísimo Vale Ahí como se llega Seguramente es cayendo ¿No? Ah no Otra cosa secretita Lo que exploro Es una locura Aquí entiendo Que es Así Vale Aquí podría ser así Más cómodo Bien Coño La otra No la vi venir ¿Aquí hay una entrada secreta? Creo que no Hay estas cajitas aquí Nada Para arriba Ah ya sé cómo se hace esto Esto es un mímico ¿No? Vale Esto es un mímico Le puleas ¿Sabes? Ya sé Otra pie Eso sí Déjame ver una cosa Me acaba de dar curiosidad Una cosa ¿No habrá algo ahí? Es igual No Ahí ¿Y por aquí arriba? Está polvo Vale Esto es así Bien Joder Como para matarlos a todos Buena suerte No llego ¿Cómo es eso? Ah sí Ahí está Perfecto Ese cofre Vale Vale Ya sé ¿Qué hay que hacer aquí? Y cómo Cómo golpeó Así no tengo magia Tío Mierda ¿Cómo coño hacemos esto? A recuperar magia aquí ¿No? Vale Ya estaría Y aquí No puedo llegar No me digas que no llego ¿Eh? Me rayo No llego ¿En serio? ¿What? ¿Y si hago así? ¿En serio? No llego Necesito el caballero Hostia Es una movida ¿No? No me gusta mucho esto Buenas Me cago Me cago Mi puta madre ¿Para qué me giro? Vale A ver No te puedo creer No te puedo creer ¿Cómo coño es esto? Tío No lo recuerdo No puede ser No te puedo creer ¿Cómo coño es esta mierda? Vale Conseguí subir Oh Qué horror ¿Es tan medido eso? Vale ¿Tú qué estás aquí? Creo Creo que aquí estaba la nota Cállate Cállate coño Está por aquí ¿No? ¿No? ¿Aquí arriba? Hostia Me suena que estaba por ahí Ah no Si la nota ya la tengo Imbécil Vale Es por aquí abajo Aquí despertabas a este mímico Y con este mímico subías ¿Aquí? ¿Era? Sí Vale Y luego con este mímico Lo empujabas Para subir ahí arriba Mira ¿Ves? Está movida Vale Aquí fue donde me quedé pillado yo Estuve Señores Una hora Luego cerré el juego Dije Toma por culo Lo reabrí Y encontré la solución Aquí tienes que despertar A dos mímicos ¿Vale? Tienes que despertar a este Y después de despertar a este Despiertas a ese Espérate Tienes que despertar a dos mímicos Para que uno se monte encima de otro Así que con el lío de habilidades Es horrible Ok Ahora Ese mímico supuestamente se monta encima de este Ahí está Y subes aquí ¿Sabéis lo que me costó Dar con esta solución? O sea que No os hacéis una puta idea No os hacéis una puta idea De lo que me costó eso Esto creo que es el final ya Ah, es verdad Hay que rotar al espadachín este Yo creo que no era muy difícil ¿No? Coño, tu puta madre Eso se mira así ¡Pum! ¡Pum! Mierda, ese último Me lo he comido Joder Si no te queda energía Para dodgear esto No Te comes un mojón Bien grande Coño Igual me mata No tengo energía para dodgear Pero como Au Me morí Estoy muerto Tienes que tener la energía ultra medida Para matar a este tío Hasta luego Hasta luego También el rayo este No es difícil No es difícil Tienes que tener un control de la energía Bastante guapo Wow ¡Au! ¡Faltó un hit! ¿Ahora? Todo por culo, tontín Venga, final boss Vámonos ¿No recuerdo si el final boss era difícil? No me acuerdo ya Y eso como es que me lo pasase dos días al juego, coño Me recuerda a Drácula, ¿eh? Bastante Al boss puedes pegarle y da y vuelta, ¿eh? ¿Ves? Siempre y cuando él no ataque ¡Vamos! ¡Dispara, coño! ¡Ah, que no puedo! Estoy sin maná Vale, ¿y ahora qué? Ahora Ah, me acuerdo Joder, es que no me acordaba de nada ¿Y ahora qué hago? Estoy sin energía Voy a dejarme matar Lo hice como el ojete, ¿eh? Pero como el auténtico ojete Ya me acuerdo Entonces, si tiras bien el disco O sea, el escudo Le puedes pegar doble ¿Sabes? En la idea y en la vuelta ¿Ves? Ahí Aquí simplemente esquivas Siempre aparece en tu espalda Fácil, ¿no? Aquí no he probado atacar Si él te ataca ¿Veis? Si blande la espada Se vuelve intangible Es raro eso Te diría que es más difícil El boss anterior que este Un saludo Un saludo Estaría La oscuridad No sé qué Vale Típico villano de turno muerto Y aquí está La princesa Y las hadas Entonces, si tú No tienes todas las páginas Le das a esto Y la princesa cae al suelo Desmayada Y se acaba el juego A ver si con las páginas Pasa algo Algo distinto, quiero decir Ey, ¿estás bien? Eso creo ¿Estás aquí para rescatarnos? Dicen las hadas Eso es Vale Muchas gracias No te preocupes por nosotros Volveremos al bosque Bla, bla, bla ¿Y la princesa? Ok ¿La dejamos así? No Dale un besito de amor A ver si se despierta Podemos ayudarla Tenemos las Tenemos las seis páginas Digo yo que sí No lo creo, pero Dame un minuto Eh, tenemos esas páginas Que encontramos, ¿no? Con un hechizo ancestral Bien Claro, aquí él te dice No podemos hacer nada Quizá con las páginas esas Podríamos haber hecho algo Las encontraremos Tal Espera un minuto Intentaré leerlo ¿Sabes? Él te dice Si las hubiésemos encontrado Quizá Aquí tenemos el final verdadero Funciona Las páginas están llenas de magia Cierra tus ojos Gente, dos horitas Me ha durado el juego Empieza a brillar La habitación Agua apunta a su hechizo A la reina Y Ah, cree que era la princesa Es la reina Se despierta, ¿no? ¡Olé! Final verdadero Me ha faltado el objeto Del mapa del desierto Coño Me habría sacado el platino De este juego Vivieron felices Para siempre ¿No? Leortamos a muchos enemigos También nos las apañamos Para rescatar las hadas Dispelear la oscuridad Y despertar a la reina De un largo sueño Disipar la oscuridad Dispelear Siempre he dicho Dispelear por el WoW Que se puso triste, ¿no? Cuando vio que el rey Ya no estaba con nosotros Tendrá que gobernar El reino Sola No puedo figurarme Qué cosa Que CEO Val No sé qué Vale Por cierto, Fred ¿Dónde está el saco Con el dinero Que recolectamos Durante la aventura? ¿Y yo qué coño sé? Déjame en paz Lo dejamos en el castillo Nuestro precioso saco Nuestro preciado saco Se acaba el juego, ¿no? Y aquí se acaba El final falso es La reina se queda dormida Y te dice Mira, best ending Te dice Quizás hubiésemos recolectado Las páginas Señores, hasta aquí Knights of the Road La verdad que es un jueguito Muy disfrutón, ¿eh? A mí me duró Tres horas y media La primera run Y vamos que Iba con más calma Explorando y demás Y muriendo mucho Y también En el último castillo No sabía cómo hacer ciertas cosas Cómo pasarme Si estas pantallas Me costó un montón averiguarlo Pero oye Aquí lo tenéis completo Si estáis viendo este vídeo El juego ya ha salido ¿Vale? El mismo día que se publique Este vídeo El juego ya sale No sé si querréis comprarlo Porque si habéis visto El vídeo entero ¿Para qué? Pero bueno Espero que lo hayáis disfrutado Deja tu paso de like Y vente a Twitch Que está en la descripción Chao Chau Chau